Recíbame un trajito. Pues que, de la compañera, pero con uno solamente y por acompañarla. Sí. Mira, mi amor. ¿Será que la fiesta todavía está prendida? Oh, mi amor, qué va. Eso lo que quedaba era el pegado de la fiesta, qué pereza. Pues sí, pero de todas maneras la estábamos pasando tan rico. Qué va. Esa fiesta estaba por acabarse, mamita. Eso fijo Norman llamó a las bandidas, aprovechando que no estaba su mujer. Joani ya debe estar atarsanando a una grilla de esas. Su amiguita, la que estaba con Eric, ahora va a coger de marrano a Don Asdrudal. Y el descarado de Braulio. Como se le fue la noviecita oficial, pues ya le echó el ojo a Brenda. Debe tenerla, pero a punto de... Papá. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues déjame decirte que estás muy equivocado. Sobre todo con lo de Joani. Pues eso espero. Que más es buena noche. Buenas noches. Adiós. Me va a dejar meter sola a la piscina. No, qué horror. Pero yo qué, yo para tomar con la mercancía. Uy, esta mamacita que está haciendo. No, no, nada de eso. Cómo le ocurre que va a poner... Uy, qué figurita esta pelada. No, no, no. Cómo va a hacer eso, mamacita. Sí, va. No, pero vamos pa' dónde. ¿Dónde? Yo lo estoy pasando. Mírame este perrito. Calló mi perrito. Qué un amigo sabreno. Uy. Calló reondito. Ya sabía. Esa ayuda de una maestra. A la mamacita por calma y... Es que esta no me la sabía. ¿Pues vamos a bajar a la fiesta, sí o no, mamacita? Sí, algo de lo máximo. No se nos ha ido a traer una de esas peladas que ya estaban llegando allá. Oiga, bueno, gordito, yo me tengo que ir ya para mi casa, ¿sí? ¿Cómo que me tengo que ir? Usted lo que tiene es que venirse. Hágase aquí al ladito mío. No, es en serio. Mi mamá esta vez sí me va a matar. Ay, mamacita, venga pa' acá. Hágase aquí al ladito mío que mire que no va a pasar nada porque la crean se borracho. Hágase aquí al ladito mío. Hágase aquí al ladito mío. ¡Cayó mi perrito! ¡Cayó redondito! ¡Ya sabía! ¡Esa viuda es una maestra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Deja la violencia! ¡Que esto bien! ¿Qué pasa? A mí me gusta así. Se por plata diga. No, 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 es que el vigente no es el problema, entende que yo a las malas no te arranco. A mí, ¿eh? ¿Pero cuál es el jaleo acá? A ver, a ver, ya, ya, sí, ya. No, es que estoy tratando de cuadrar aquí con el señor que está un poquito alborotado, pero gracias por preguntar, ya. Vení, ya, vení. Mira, mamita, yo la trato suave, pero deje el remil ya, hombre. Es que si la dama no quiere tener nada con usted, usted tiene que respetarla. Ay, vea, guarde, guarde ese fierro que la estamos apagando aquí sabroso. Todo bien, no se preocupe. Que un polvito no se le niega a nadie. Además, vos estás pagado, ¿no, mami? No, sí, todo bien, fresco, viejo, güey. Ah, bueno. Si no es por plata, yo lo que tengo es plata, hermano, güey. Pero, Javi, vos no tienes que acarar, esta es tu casa, ¿ok? Tranquilo. Eri, lo que pasa es que ella no quiere tener nada con él. ¿Verdad, mami? No, viejo, güey, yo no he dicho eso, güey. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que yo le estaba explicando aquí al viejo, Gaby, que pues a las buenas es más rico que a las malas, ¿no, mi amor? Vio, mío, no hay problema. Yo necesito que usted se porte como un toro y no me deje quedar mal. Vaya, vaya con todo, con todo. ¡Adiós, Gaby! ¿Vos qué tenés en la cabeza, ah? Peleando por una puta y con Gaby Lancia. Hace más de se le da las ganas, ¿sabes qué hace? Te da piso acá y te escupe. Peleando por chimbas, ya estoy lleno de chimbas. ¿Quién está la hora de llegar? Ay, mi hijo, me asustó. ¿Y a ustedes qué les pasó? Yo pensé que se iban a demorar más. ¿Dónde estaba? Por ahí, tomándome un trago con unas amigas. ¿Por qué no me avisó? Pues porque cuando salió el plano ustedes ya se habían ido. Además, yo pensé que iba a volver antes. ¡Claro! ¿Para qué yo no me diera cuenta? ¿Pero qué es esta bobada? ¿Es que me tengo que quedar encerrada en esta casa todos los días o qué? Nadie está diciendo eso, Karina. Ah, bueno. Entonces no arme problemas donde no hay. Estaba con unas amigas y yo.